Hola, ¿cómo están Dreamers? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo van los suscriptores más soñadores de YouTube? Hoy hemos llegado para impresionarlos con una recopilación que los va a dejar con la boca abierta. Y con las ganas de saber más, les presentamos nada más y nada menos que 8 parejas inusuales que seguramente no se van ni a imaginar que existen. Antes de empezar, nos gustaría recordarles que dejen su me gusta, se suscriban al canal y den clic a la campanita de notificación para que sepan todo lo que sucede aquí en su canal de Dreaming TV. Así que sin nada más que acotar, comencemos este recorrido amoroso e inusual. ¿Conocen a los novios vampiros del Reino Unido? Les presentamos a los vampiros de su folk, Lía y Aro. Los dos se conocieron a través de una página de visitas y a Lía le pareció curioso al enterarse que Aro era un vampiro. Al parecer, eso fue lo que la hechizó. Aro le pidió matrimonio de inmediato al conocerla en persona y ahora los dos son adictos a la sangre. Lía se convirtió en vampiro a eso de las 3 AM cuando su amado se lo propuso. Y ahora ella sabe perfectamente cómo definir el sabor de cada tipo de sangre que se lleva a su boca. Vamos con la pareja reconocida como la pareja más corta. Sí, les hablamos de Catiusia y Paulo, dos enamorados que miden tan solo 90 y 91 centímetros de altura. Pero les brota el amor por doquier. Se conocieron a través de internet y llevaron una relación a distancia durante 4 años. Luego lograron verse cada dos meses y su amor iba creciendo más y más hasta que contrajeron matrimonio. ¿Pensaban que la obsesión por los videojuegos no es tan real? Les traemos a un hombre japonés que se casó con Nenea Negasaki, un personaje de videojuego que al parecer a él le encantaba y la definió como su media naranja. Parece mentira, pero hizo una ceremonia de bodas en la que puso un velo de novia al Nintendo, con el que se comunicaba y se sentía supuestamente a su amada virtual. Definitivamente para el amor no hay edad ni tamaño. Así lo confirmamos con Jelizani da Cruz Silva, la chica más alta de Brasil con una altura de 2 metros con 3 centímetros. Jelizani supera por 41 centímetros a su novio, pero a él no le interesa eso sino solo el amor por ella. A la chica la catalogaron como la novia más alta del mundo. ¿Qué les parece? Ty Siengel y René Klein decidieron contraer matrimonio sin importar nada. Tomaron esa decisión cuando el rostro del hombre aún no estaba en ese estado. Pero todo cambió cuando fue a cumplir su servicio en Irak y fue víctima de una explosión. El chico pasó por 50 operaciones que salvaron su vida y su novia también salvó al amor de su vida. Salín de 8 años de edad tuvo que casarse con Helen Chabangu de 61 años para rendirle tributo al abuelo del niño. El niño contó que vio a su abuela en un sueño diciéndole que se casara con esta mujer y su familia se lo tomó muy en serio. Ya que temen a los espíritus de sus antepasados. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto, Dreamers? Dreamers, ¿pensaron que habían visto todo? Pues les informamos que no. Les traemos a un hombre que hasta el momento no sabemos en qué estaba pensando, pero contrajo matrimonio con el cadáver de su novia luego de que la chica tuviera un accidente de tránsito. Sus familiares y amigos lo acompañaron a esta inusual ceremonia. Gina Biddle y Ben Brown Se trata de un empresario mitonario que dejó impactado a todo el mundo luego de que saliera a la luz con una mujer tan hermosa como Gina. Tendremos que averiguar cuál es el gancho de ese señor, pero como dicen por ahí, para el amor no hay filtros. ¿Ustedes qué piensan, Dreamers? Bueno, Dreamers, es el momento de despedirnos y esperar un poco más para vernos otra vez. Ya saben que nunca dejamos de subirles contenido increíble para que sigan divirtiéndose al 100 con nosotros. Así que por eso deben dejar su me gusta, dar clic en el botón de suscribirse y cliquear la campanita para activar todas y cada una de las notificaciones. Besitos y bendiciones para todos. Bye. Chau.